Música Aléjate de mi, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tu eres primavera Tu llevas en tu ser, pureza de adeveras En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión, es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo de abuelenco Rompiendo corazones, me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Poemio de afición, amigo de las barras De noche mi timón navega sin amarras El antro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido